Como sabrán, hoy comienza la campaña de la renta 2023 con la que se van a superar los 23 millones de declaraciones. Dirá usted, ¿y esto significa que vamos a pagar menos impuestos? No, la deflactación de las tarifas del IRPF, desde luego el gobierno de Pedro Sánchez lleva sin hacerla una barbaridad de tiempo. Lo cual, con la subida de la inflación, contribuye a que usted tenga menos dinero en el bolsillo. No nos vamos a casar de decirlo y de repetirlo. Este periodo, el periodo de la renta, se va a alargar un día más de lo habitual, ya que el 30 de junio cae este año en domingo, así que nos dejan prolongarla hasta el 1 de julio. Y las novedades introducidas, por ejemplo, todos los autónomos, independientemente de si han obtenido beneficios, van a tener que presentarla, igual que los que reciban el ingreso mínimo vital. Esto debemos sumárselo a la previsión que hace la agencia tributaria. Según ha explicado su directora general, Soledad Fernández Doctor, este año el Estado va a ingresar más. El resultado de ingresar, en línea también con el crecimiento de las declaraciones positivas, experimentará un crecimiento, esperamos, del 12,2%, situándose en 18.908 millones de euros, y el resultado ha devolver una pequeña disminución de 1,8%, situándose en la cifra total de 11.650 millones de euros. Es decir, que usted cada vez cobra menos y el Estado cada vez se embolsa más dinero. Cada de estas dos informaciones conocidas hoy, muy preocupantes las que hemos conocido, miren, afectan a nuestros bolsillos. El Instituto Juan de Mariana ha publicado un informe conocido como el impuestómetro. Y de él se extrae que desde que gobierna Pedro Sánchez las familias españolas pagan, dirá usted, no, muchísimo menos, no, 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 4.000 millones de euros más en impuestos, 3.800 millones concretamente. Y esto se suma a que la presión fiscal a las empresas, desde luego, tampoco se queda corta. Leticia Vaquero. La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha supuesto 69 subidas de impuestos, más entre trabajadores que entre pensionistas, y el peso de la recaudación sobre el PIB ha aumentado un 60% desde que Pesó y Sumar gobiernan. Piensen que en 30 años subió solamente un 20%. De ello advierte el Instituto Juan de Mariana en su informe sobre la carga fiscal que soportan las clases medias en nuestro país, y nos resume el analista Diego Sánchez de la Cruz. Una renta media en España paga más de 15.000 euros al año en concepto de IRPF, cotizaciones sociales, IVA e IVI. Es importante, además, tener en cuenta que el sacrificio que hacen los contribuyentes españoles para pagar lo que supone en la práctica el 45% de su coste laboral a las arcas del Estado es mucho mayor que el esfuerzo que realizan sus contrapartes en el resto de Europa. Y es que si nos vamos a los datos, la carga fiscal de los alemanes es mayor que la nuestra. Pagan un 10% más, pero hay que recordar que hay que poner los datos en contexto porque su renta es casi un 50% más alta. Mientras tanto, como advierte el Instituto de Estudios Económicos, la fiscalidad sobre las empresas en España es más alta que la media de la Unión Europea, lo que ralentiza el crecimiento económico. Íñigo Fernández de Mesa es su presidente. La recaudación del impuesto de sociedades supuso en España un 2,7% del PIB y las cotizaciones sociales empresariales a la Seguridad Social un 9,5% del PIB. Por su parte, la media de la Unión Europea es un 3,3% en impuestos de sociedades y 7,1% en cotizaciones sociales. Y la suma de las dos es un 10,4%. Es decir, España estamos un 1,8% por encima de la media europea en cuanto a tributación empresarial. Y advierten de que el hecho de subir impuestos como el de sociedades como vía para reducir el déficit tienen un impacto negativo.